¡Hola pequeño tanuki! ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Yo soy Sergio y esto es Update. ¿Alguna vez has visto al oso Glommie de Nauri Grizzly? Si te gusta este oso, te gustará saber que llega a Crunchyroll. Glommie de Nauri Grizzly es una serie de episodios cortos donde un osito rosa que puede parecer tierno, pero en realidad es un oso muy peligroso, llegará a la temporada de primavera 2021. Glommie es el oso mascota de Pitti, mide algo más de 1 metro 80 y pesa lo mismo que 2000 granadas. Está bien domesticado en general, pero se le olvida la parte de no atacar a los humanos, pero cuando se tiene una mascota, se tiene que ser responsable de ella. Pitti intentará seguir una vida pacífica con su oso mascota, intentando centrarse en sus bonitos recuerdos con Glommie cuando solo era un osesno. El primer episodio ya lo puedes ver en la plataforma de Crunchyroll. ¿Te imaginas jugar juegos de la PlayStation en tu celular? Bueno, pues PlayStation quiere llevar franquicias populares a dispositivos móviles. PlayStation Studios busca contratar un nuevo director de juegos móviles para el desarrollo y la estrategia de los juegos móviles de PlayStation y adaptar alguna de las franquicias más populares de la compañía a los dispositivos móviles en los próximos 3 a 5 años. Como director de dispositivos móviles, desarrollarás la estrategia de juegos móviles para la PlayStation Studio y ayudarás a asentar las bases para futuras oportunidades de crecimiento. Además de expandir el desarrollo de juegos móviles, el trabajo requiere un enfoque a la adaptación exitosa de franquicias más populares de PlayStation para dispositivos móviles. Eso es lo que dice la vacante publicada hace algunos días. Sony anunció recientemente que cerrará la PlayStation Store en PlayStation Vita, pero con el poder de los smartphones y lo fácil que es emular los juegos en ellos, es muy factible que PlayStation esté buscando adaptar muchos juegos de la Play 1, PSP o PS Vita a los smartphones. Netflix hará una película live-action del anime Gundam con el director de Kong, Skull Island. Legendary Entertainment y el director de Kong, Skull Island, se han unido para trabajar en una película live-action de Gundam que se transmitirá exclusivamente en Netflix. Brian K. Bauham está escribiendo el guion y también actuará como productor ejecutivo. La película se transmitirá en Netflix a nivel mundial, excepto en China. Aún no hay muchos detalles de la trama, pues no está claro si la película tendrá lugar en Universal Century, que es la misma línea de tiempo en que se desarrolla el anime original, pero se espera que se publiquen más detalles de la película en los próximos meses. Hablando de robots, los que están ganando millones son los evas de Evangelion, pues la cinta Evangelion 3.0 más 1.0 Try's Upon a Time, la película que da fin al Rebuild of Evangelion, ha recaudado 67.7 millones de dólares y ha vendido 4.84 millones de entradas hasta apenas este domingo en su día 35 en cartelera. Todo esto sin haber estado fuera de Japón. Pero eso no es todo. Seguramente tú, como muchos otros fans de esta serie, han sostenido la teoría de que los evas son criaturas vivientes con componentes mecánicos incorporados en sus cuerpos. O sea, si son cyborgs. Pero toda esta teoría ha sido refutada por el creador de la serie, Hideki Anno. Ha confirmado lo que son en realidad. En una conferencia de prensa reciente reportada por Kotaku, Anno junto a Megumi Ogata, que es la voz de Shinji Ikari, hablaron sobre el éxito en taquilla de la película, que ya recaudó 7.420 millones de yenes. Durante la conferencia, Anno explicó que esperan una recaudación de más de 10 mil millones y añadió que Evangelion es un anime de robots. Ante la sorpresa propia de Ogata, que exclamó, ¿Ah? ¿Es un anime de robots? Hideki Anno continuó diciendo, El anime de robots Gundam es famoso, pero ni siquiera Gundam llega a los 10 mil millones de yenes. Estoy realmente agradecido porque un anime de robots de nicho como este podamos apuntar a los 10 mil millones de yenes. Gracias a la investigación de Kotaku, la descripción original en japonés de las unidades EVA es HANJOU HITAGATA KENSEN GENKI EVANGELION, lo que se traduce como Máquinas de Combate Humanoide Universal Evangelion. ¿Cómo lo ves desde ahí? ¿Te esperabas en realidad que los EVA son robots? ¿O te gusta más la idea de que sean cyborgs? ¿Qué te parecieron estas noticias? Déjame saber en los comentarios y si te gusta este video por favor dale like, compártelo y suscríbete. ¡Nos vemos la próxima!